¡Buenas chicos! Estamos aquí en el opening del BCC European de Júpiter Madrid Norte, ¿vale? Ya vemos las dos promos y el Pure Hearted, que está muy bien, me ha encantado en el Nueva York. Así que vamos primero con el sobre Colossal Warfare. Vamos ahí, a ver qué nos toca. ¡Oh! Esto me mola porque solo tengo uno, así que guay. Bien, oye. Bueno, oye. Un foil del DAT. Bien. Lo demás me da igual que lo tengo todo. Es que lo tengo todo. A ver. ¡Bueno! También me parece bien otra SR. Hombre, no se ve para nada, pero bueno. Pero da igual. Es otra SR, va el Playset. Pero no va porque brilla. Bueno, aquí está el SPR de Gogeta. Claramente. Yo lo sé. Yo lo sé. Bueno, no, pero es un Infernal Chain de Yaremba. Así que otra SR. Bien, 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 bien. Y encima me falta, yo creo, una para completar el Playset. A ver si me toca aquí el Demon Sword. A ver si me toca. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Demon Sword! ya tengo tres, así que perfecto gracias Juanjo vale, bueno, bien un surge de estos que no sé ni para qué sirven, no los he leído así que vamos a ver qué más nos toca bueno, un preface recovery bien, 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 vale, de estos uso ahora mismo en el mazo de Bogueta que haré profile y explicaré cómo lo he llevado y cómo lo he usado, así que vamos a darle caña, vamos a ver que nos toca bueno, bueno este es el que daban en el ex, no qué putada qué putada, tengo la última, tío qué putada, pero bueno, oye no está mal, vamos a abrir estos que aquí me podría tocar dos vegetas, no dos vegetas, es bastante no, es otro Broly, otro más tengo 4.230 broles vale otro Broly más madre mía, aquí no hay una mierda de iluminación así que nada, puta mierda así que nada otro Time Patrol bueno, no está mal y vamos a ver estos a ver qué nos toca bueno, vale nada y a ver en este el vegeta aquí tienes esta el vegeta nada el vejito pero bueno hasta aquí, oye no nos ha salido nada mal aquí, la verdad en esto sí que no me puedo quejar porque esto está muy bien una SR tampoco está nada mal y estos dos me molan así que nada chicos hasta aquí el unboxing de los sobres del torneo del BCC de Júpiter Madrid Norte y nada vamos ahora a terminar la última ronda y el top así que nada adiós bueno chicos estamos ya en el top 8 vale tenemos aquí a los 8 agraciados primero ha quedado José Ángel Casal segundo Alberto tercero Javier Carrillo cuarto José Carlos quinto Juan García sexto Borjita Agopa Borja séptimo Jorge Gómez y octavo Raúl Castellanos vale así que ahí tenemos Celas está jugando contra Jorge buenas me he dado 10.000 un Hércules contra un Semra ojo por aquí estáis jugando Javier Carrillo que tú eres José José C Montal el cuarto sí José C Juan vale contra Juan García ojo estamos jugando un o el Jiren contra un puto Belrín que toca el mazo que huevo pero bien pero bien ojalá ojalá es lo que tienes aquí por aquí está jugando Javier Carrillo contra Borjita que es Borjita con el con el Wicked Freezer y hostia un Búho TK un San Ram Búho TK hostia este mazo mola un montón así que que guay y por ahí vamos con con nuestro amigo el 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 sevillano Julio vale mira ahí los tenemos cuando juego Alú con el juego dos tuyas con el viejo cito y Raúl ahí los tenemos que están jugando un Hércules que ha quedado primero cuántos puntos has hecho bueno cómo has quedado para quedar primero vale ojo eh madre mía ahí le tienes a tope y Raúl Castellanos con sus fundas kawaii de Sumer vale vale está jugando Shenron Shenron de Maze te voy a atacar si una versión suya ahí lo tiene y que bueno pues nada ya veréis la final a ver quién llega de estos ocho gladiadores así que mucha suerte a todos y hasta dentro un ratito ¿no? pues buenas a todos estamos cupid en madres norte estamos que nos va a terminar el torneo en BCC europea de Dragon Ball y la verdad que ha estado ha estado muy bien han sido 26 jugadores y la verdad que a nivel de jugadores es genial porque no ha habido ningún ningún tipo de línea ni nada ha sido perfecto vamos muy muy feliz que es lo importante de eso se lo han pasado todo bien todo el mundo se ha llevado sus sobres súper contentos y nada la verdad es que suelen poder celebrarlo y que lo esperamos en todas las demás ocasiones porque de hecho en enero hay otro programa que si no me equivoco es el 19 aunque haremos vídeo por supuesto pero 19 de enero segundo BCC europea y bueno además nos ha sobrado un poco de material está atentos porque montaremos otro torneito ya para terminar de agarrar a los jugadores que es un poco de bar y desde el punto de vista del juez desde el punto de vista la verdad es que los jugadores ya empiezan a dominar bastante bien la regla en absoluto habría tenido dos o tres personas que me han pedido ayuda o que pasaba con alguna sustancia pero han sido fáciles y no había ningún al rescate pues nada muchas gracias Juanjo y recordad Júpiter Madrid Norte aquí en Alcovenda que me pasó de la chopera y para la próxima ya sabéis venís al MFF en vez de verlo en vídeo adiós 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 adiós